Muy bien, comenzamos con el siguiente juego de singles. Tenemos a Klein contra Beto. Tenemos al río de Klein, haciendo bastante daño brutal a Beto, ya teniendo un 75%, estando en 0, 82, 90, 90, 0. Veamos qué poste de Beto para cambiar la situación. Muy bien, primer colazo, 73, Sho Ryugen, y termina con el primer stock de Beto. Este stock se fue muy rápido. Beto debe buscar una manera más eficiente de acercarse a este río. Los dos tienen que entrar cuerpo a cuerpo. Veamos qué puedo hacer. Aprovechando este multihill para romper. Cuidado, tratando de concretar con este forward smash. Veamos qué sigue. Viene el sentón de Yoshi. Diciéndole a Ryu, yo también puedo hacer mucho daño con estos ataques. Sin embargo, Ryu se anticipa. Lleva a Graf, condicionado en Ledge. Veamos si busca la spike. Defendiéndose con el focus. Cuidado, ahí puede salir con Sho Ryugen. No, decide alejarse. Echar con Tarsela. Una Duken de fuego. Veamos qué puede hacer. Klein sabe que la regó. Trata de... Otra vez llegar al juego neutral. Veamos si puede aprovechar esta situación. Concretar el stock. Sin embargo, tiene mucho daño. Vemos que Ryu en bajos porcentajes puede... Puede tomar el stock muy fácil. Klein muy paciente. Respetando el espacio. Sando focus. Y termina con un backer el stock de Yoshi. Teniendo este juego 1 a 0. No, lo que escucharon fue un pequeño comercial antes de regresar al segundo juego de... Top 24 de RSA Whitley 90. Veamos cómo Ryu acosa a este Yoshi con varios Madukens de fuego. Yoshi tratando de entrar un poco mejor que en el juego anterior. Están un poco más parejos. Cuidado, recibiendo bastante daño en el escudo. Cuidado en el edge. 44%. Excelente Beto urbano hacia atrás, editando el daño. Zapatitos aguantando este short Ryuken. Veamos qué otro follow puede hacer. Estos tips de Ryu peligrosísimos. Beto queriendo buscar el spike. Tal vez metiendo un poco de presión. Ryu espaciando a Yoshi con los Sadukens. Responde con backer. Empollado. Veamos qué puede hacer. Edge got. Uy, quería buscar el spike. Quiero el spike. Mucho cuidado con... Con el daño, el escudo. Podría romper el escudo en cualquier momento. Veamos cómo Yoshi... Cómo Yoshi puede voltear la balanza. Cuidado, dándole la espalda a este Ryu. Diciéndole, castígame. Sin embargo, Ryu no concreta. Ahora con un tilt. Toma el primer stock de Yoshi. Y vemos... Veremos cómo Yoshi tratará de tomarlo. Cuidado, el focus no logra... No logra golpear a Yoshi. Yoshi respawn con ground B. Y se va con este potente forward smash. Narizazo. Narizazo con toda la jubia del empollador. Haciendo daño al escudo con Bobble Gomers. Estos zapatitos muy tiquitos. Un poco de huevos. Venga Beto, dale huevos. Más huevos. Sin embargo, se anima. Con cuantos colazos. Clint logra dandear. Castigano con unos cuantos kills. Muy bien. Exponiendo con backer. Otro backer. ¿Cuántos más? Quería buscar el spike. No concreta. Graf. Veamos qué va a pasar. Aduken. Cuidado ahí. Y se va. Terminando lamentablemente este juego para Beto. 2 a 0. Ryu tomando el primer juego del primer Yoshi aquí en LCA. Sí, todavía estamos. Estos son sets de winners. Y... Y muy bien. Excelente desempeño de Clint. Castigano oportunamente. Haciendo daño muy rápido. Este primer... Este primer juego cerrándolo muy bien. Casi... Casi en 0%. No. LUCIMIS. Estoy protegyando. No. up. Me сдó. No. 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 Gracias por ver el video.